Fue capturado en Popayán un ex integrante de la banda de los martilleros. Esta banda se dedicaba a robar motocicletas. En su momento fue dejada a disposición. Esta persona quedó libre y volvió a recaer en el delito. Fue capturado alias Titi, que es una persona responsable de hurto de motocicletas. De estas personas que salen a hurtarle las motocicletas, los payaneses, las esconden y esperan para estacionarlos, pues fue capturado nuevamente y fue dejado a disposición. Esa captura obedece a ese trabajo malcomunado que estamos haciendo con tránsito, con la fiscalía, en pro de identificar y capturar a estas personas. Al verificar sus antecedentes, tenía antecedentes por porte ilegal. Ya había sido capturado también por porte ilegal y por hurto de motocicletas y hurto en todas sus modalidades. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. Gracias. 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 Gracias.